Fátima es una niña que nació bien, sana, ya como a los seis meses empezó a bajar de peso y empezó a tener como dermatitis de pañal, que desde ahí ya empezaron otros malestares. Ya no quiso comer. Su problema de la dermatitis de pañal se le fue complicando porque se le fue a la cabeza. Era como un cebo que a veces le sale a unos bebés, pero toda esta parte de aquí estaba llena. Empezó en una de sus piernitas, si no me acuerdo, la derecha, le empezó a salir una bolita. Se le llevó a formar como casi un limoncito. Se le empezó a hacer grande el estomaguito. Y teníamos una doctora que me acuerdo se llama Wendy. Y ya la llevé y me dijo, dice, ay, dice, no le escucho nada. Dice, ¿de qué? Dice, no, dice, haz de cuenta que su estómago está como paralizado. Para eso ya en ese momento que la llevé con la doctora, también tenía muchos puntitos rojos en todo el cuerpo. Y en ese momento ella ya contaba con un año, un año cuatro meses. Y me dijo, aquí en esta te voy a dar mi receta. Dice, aquí le voy a poner todos los síntomas que la niña lleva. Te vas a ir al hospital general, te la vas a enseñar de urgencias. Y sí, llegamos al hospital general. Y luego, luego que la vio la enfermera, luego, luego me pasó. Y así fue como yo llegué a Cancelología. Gracias a todo eso que se hizo, a los estudios, a las viernes, salió que la niña tenía la enfermedad que se llama histiocitosis. Que es un cáncer. Es un cáncer porque lo combatieron a base de quimioterapia. Llegó el día de los cinco años. Ya casi dos meses para los cinco años me dice, señora, dice, sí. Voy a dar de alta a Fátima, dice. Fátima, ya está bien, dice. Tal día, tal hora, ella va a tocar la campana. Es felicidad, alegría que haya logrado vencer esta enfermedad. Ella me dio muchas muestras de su enfermedad y yo no supe detectarlas a tiempo. Pasa la voz a actuar, es prevenirse. Septiembre, mes de la concientización del cáncer infantil. Una campaña de AMANC y RTG por Guerrero.